Kimetsu no Yaiba temporada 4 ha ganado este fin de semana el premio Crunchyroll a Mejor Animación, y es que en verdad esta cuarta temporada me parece la mejor hasta el momento de esta obra que es muy popular, tanto en tensión con los monstruos gigantes a los Shingeki no Kyojin, los grandes símbolos a los árboles muy propios de la editorial Shonen Jump, el gran cantidad de fanservice con el personaje de Mitsuri, que si bien no me termina de convencer y es el punto más flaco a mi parecer, ya que el exceso de fanservice termina por crear unas resoluciones un tanto infantiles, creo que la emoción, narrativa y acción deben de sostenerse por sí mismas, pero esto de mantener siempre esta tensión por medio del fanservice o romperla, yo creo que la acción y la construcción del mangaka la debería mantener sin utilizar a personajes femeninos, brincando de un lado para el otro, enseñando todo, y es que tuvimos cuatro capítulos solo de cortar cabezas, las mismas cabezas una y otra vez del dragón de madera, entiendo que esta no es una obra que tenga que ser súper compleja, pero sí hay batallas como la de Gyoko contra Don Tokito, que tiene elementos bíblicos como la multiplicación de los peces, que hacen que sea extraordinario, es por eso que termino por desconectarme un poco con lo que fue el final de esta cuarta temporada, pero pues ya iremos hablando acerca de por qué es casi perfecta, al menos en el aspecto técnico no tengo absolutamente nada que decir, es perfecta, pero la narrativa termina por fallar, obviamente si vamos a animar cuatro capítulos solo de cabezas y de waifus, brincando, enseñando todo, pues claro, va a estar bien animado, porque pues se necesita distribuir, necesita llegar a mucha gente, pero esto es realmente a lo que debería aspirar el anime, hacer un espectáculo vacío y solo por complacer a los espectadores, no se debería contar una historia, no deberíamos ir más allá, lo digo porque veo muchos símbolos de la Yom, y el autor parece solo utilizar los símbolos, pero no terminar de saber del todo qué significan o darle una nueva interpretación, la crítica que voy a hacer es de alguien amargado, tengo casi 30 años, es obvio que no lo voy a disfrutar como un niño de 15 años, o como una persona que lo ve solo con su novia y está contento, porque obviamente si ves estas cosas con tu novia, vas a estar súper feliz y no le vas a encontrar nada malo, pero pues vamos a hablar acerca de Kimetsu no Yaiba, el arco de los herreros. Como dije, la historia de Kimetsu me tiene sin cuidado, y cómo terminará también, no me importa, no voy a leer el manga, porque no lo quiero saber, quiero ver el espectáculo hecho anime, es un contacto con la cultura japonesa a través de sus monstruos, la importancia de los kanjis, el poder místico de la luna, como lo es en este arco, y el dominio del sol, siendo elementos de suma importancia para los nipones, y que grandes artistas del manga han tomado estos conceptos, como lo fue Hiroya Oku para el arco de Osaka en Gans, en donde cada monstruo representaba a un demonio o criatura malvada del folclore japonés, dándole un aire más artístico. De esta forma, conociendo los límites de hasta donde se puede ser gráfico, y enseñárselo al público, el anime nos lleva los límites a un nuevo nivel, con momentos bastante intensos, como Tanjiro cortando cabezas, y varios momentos gore, que realmente aportan a la trama, aunque los personajes realmente no están en peligro real, que es otra crítica que tengo que decir, si hay mucha sangre, si les hacen muchas heridas, pero vamos, no les va a pasar nada, están bien, al final es un shonen, y esto no es en serio, y eso me parece que va quitando la atmósfera. Sin embargo, la logra conseguir muy bien, eso no quiere decir que se rompa fácilmente, sino de que llega a ser muy tensa por momentos, pero si es una persona madura, pues obviamente va a ir cayendo. Los cuatro demonios que se enfrentan al unísono a Tanjiro, Nezuko y Genia, presentando la problemática de que tienen que cortarles las cuatro cabezas al mismo tiempo, y después descubriendo que hay un quinto demonio, es bastante bueno. Realmente, el demonio que puede cambiar de tamaño, como es el supuesto duende captado en el salvador, es impresionante. Y la batalla del demonio, que es como un pájaro contra Tanjiro, que es la voz de Falco Grise, aquellos que vieron Shingeki no Kyojin, pues bueno, hay nuevos niveles interpretativos, por eso es que hay veces que me molesta, porque me engancho, yo empiezo a interpretar cosas, me pongo a hablar, me pongo a disfrutar muchísimo de este anime, pero aún así, hay cosas que me sacan, y aún así, hay cosas muy buenas, como lo serían estas pequeñas elementos. Por lo que parece que todo el subconsciente mío, está trabajando, ya que no hay solo referencias a Shingeki, hay referencias a Naruto, y otras cosas. Obviamente, es una obra de la Shonen Jump, son símbolos que ellos dominan, que ellos saben cuáles son, y que ayudan a la narrativa. Giyoko, contra Don Toquito. Don Toquito tiene los mejores momentos de este arco, y desde el arte, se deja ver que es el pilar, en el que todo va a girar, en este arco de los herreros, cuyo nombre me parece, se ve representado de manera diabólica, en el quinto episodio, en el que esta obra de arte, hecha con los herreros mismos, y sus manos llenas de callos, es terriblemente épica. Además, de las temáticas con los elementos, como lo es en esta ocasión el agua, y como Giyoko parece ser, donde se guarda la tinta del manga, esa tinta sagrada, con la que ya se hacen los mangas, de las Shonen Jump. Y también, esas referencias al agua, a estas criaturas, los peces, hechos por computadora, como si fuesen ángeles, de verdad, que esta es la mejor parte del anime, aquí si se siente el peligro, hay una matanza cruda, de jóvenes herreros, realmente me parece un poco cruel, a veces como los personajes secundarios, están rodeados de tanta desgracia, y pues a los principales, no les pasa nada, o sea, tienen un pasado muy triste, pero luego no les pasa nada. El show por su parte, enseña una crudeza, muy fuerte, por momentos que contará, hasta demasiado, con el tono colorido, las risas, el fanservice del show, por lo que a veces, no termino de engancharme, ya que hay elementos, muy, muy, muy rescatables, de verdad, que la pelea de Gyoko, contra Tokito, con los elementos del agua, con lo que representa, este jarrón, con el herrero, que no deja de forjar su espada, que dice aniquilar, que se la dará a Tanjiro, más adelante, y que supuestamente, es lo que le da el Slayer, esa obra se llama Demon Slayer, pues bueno, esta obra es Slayer, es la aniquiladora, la que va a aniquilar a los demonios, y pues Gyoko, y este como, jarrón de tinta de manga, me parece que, le dan una nueva interpretación, el mangaka, es muy bueno por momentos, equilibra muy bien los símbolos, pero, no siempre se consigue, y de eso hablaré, en lo que viene después, que me parece, que lo representa mejor, después tenemos, al quinto y último demonio, este me encantó, cuando lo vi, odio por todas partes, este halo, similar al de Mahuraga, y al de Naruto, al unirse, al Zenin de los seis caminos, además, del dominio de la madera, como lo hacía Hashirama Senju, o sea, todo mi subconsciente, estaba trabajando, mientras veo Kimetsu no Yaiba, parte de Mitsuri, me gusta, el personaje es bueno, el diseño, lo agradezco, como hombre, está bien, pero, debo de decir, que como alguien que consume anime, como alguien que ve películas de culto, cómics, y todo lo que sea, me termina por desagradar, como se consiente, y alimenta la creación de personajes vacíos, y sobre todo, los personajes femeninos, limitados a un diseño mostrando los senos, como Nezuko y Mitsuri, no tienen desarrollo, o profundidad, y entiendo que ahora se consientan, esas fantasías de inserción, en la que el público quiere entrar y decir, yo soy ese personaje, yo me voy a cosplayar, yo soy esa, y quizás con personajes así callados, las chicas se sientan, más identificadas con lo femenino, aunque no hable, yo no soy una chica, no lo entiendo, pero en lo personal, me parece que alimenta, la creación de figuras vacías, en nuestra cultura, que no es lo que nos hace falta, hay demasiados símbolos fálicos, como el tronco del árbol, siendo cortado, o sea, aquellos que entiendan mi psicología, van a saber que puede representarse, como un símbolo fálico, en esta ocasión, como que va perdiendo, ese simbolismo sagrado, y se vuelve algo común, es por eso que me desengancha, creo que la emoción y narrativa, deben de sostenerse, por lo que el mangaka hace, sin tener que utilizar material erótico, no me convence, de verdad que no me convence, seguir leyendo precisamente por eso, porque sé que no se va a solucionar, de una manera épica, va a ser con un chiste, o con un fanservice, o con algo así, me da la sensación, que al final, el autor termina escapando, de los mismos símbolos terroríficos, que el mismo dibujo, de una forma muy complaciente, e infantil, de verdad, como hombre, agradezco, los diseños femeninos, soy heterosexual, agradezco el culto, a la belleza femenina, pero como sommelier de cultura, no estoy de acuerdo, así que en conclusión, técnicamente, es un espectáculo, que vale la pena ver, es de lo mejor que se ha hecho, que si no es el mejor arco, maneja mucha tensión, gore, y momentos muy bien conseguidos, sin embargo, poco a poco, se va a ir desinflando, con lo que es el fanservice, y las complacencias al público, pero en verdad, vale mucho la pena, técnicamente, es perfecta, no hay discusión de eso, vale la pena, que lo veas e interpretes, porque va justamente, acerca de eso, acerca de que tu subconsciente, te dice de cada símbolo, sin embargo, la historia no se explica, no hay una profundidad, realmente, no hay un lugar, a donde ir, más que simplemente, disfrutar del espectáculo, y el anime, precisamente, debe de ser eso, un espectáculo, hay gente que le gusta ir al cine, apagar el cerebro, pues bueno, parece que este es un anime, para apagar el cerebro, sentarse a verlo, las luces, cómo se mueve, wow, y listo, pues luego te das cuenta, que son cuatro episodios, de cortar cabezas, que son puro fanservice, y pues bueno, hay que tener un ojo crítico, hay que saber, qué cosa es para qué edad, también, y pues bueno, disfrutar de todo, yo disfruté, de esta cuarta temporada, pero también, hay que hablar, como un hombre maduro, que soy, que tengo casi 30 años, y pues esta es mi crítica, a la temporada, 4 de Kimetsu no Yaiba, que me parece, casi, casi perfecta,